Y le quiero dar la palabra a Santiago Lojo de nuestra, de nuestra, porque es mi Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA que les va a pasar un aviso de otra actividad que tenemos planeada para la semana que viene. No parás nunca, Fede, eh. No, no paramos nunca. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, como dijo Carlos, mi nombre es Santiago. Sí, nada, nos queríamos pasar un poco el chivo de lo que vamos a estar haciendo el viernes que viene, 13 a las 5 de la tarde, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, allá en Ciudad Universitaria. Vamos a hacer una gran lavada de platos. Sí, la verdad que pudimos conseguir la adhesión de diferentes espacios políticos en un acto realmente amplio de todo el espectro político de la Facultad. Y mismo institucionalmente también salió una resolución del Consejo Directivo que dispone que se haga esta actividad. Así que van a venir diferentes medios de comunicación y vamos a hacer una lavada de platos realmente grande, numerosa y amplia para visibilizar un poco el problema del sector científico y lo que se puede venir en caso de que gane a alguien que nos quiere mandar a lavar los platos. Así que bueno, los esperamos a todos. Están todos invitados. Muchas gracias.